Cuando uno ama algo, uno se entrega de tal manera que uno realmente termina trabajando quizás 10 veces más. Yo comencé a la edad de 5 años a tocar el violín cuando recién lo cumplía. Entonces, luego de ese inicio, a los 11 años, se me da una enorme oportunidad de debutar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana, dirigida por el maestro Julio de Wint. En aquel momento, hasta el presidente de la nación se encontraba presente y fue, yo diría, el inicio de todos esos conciertos que se venían arriba. Luego, a los 13 años, me convertí, por la gracia de Dios, en la primera latinoamericana en haber sido admitida en la Yehudi Men In School en Londres, Inglaterra. Es una institución que acoge a niños precoces, niños prodigios, dentro de la música clásica, mundialmente hablando. Para mí fue un enorme privilegio. Cuando llegué allá, éramos 65 alumnos, incluyéndome. La mayoría eran rusos, chinos o japoneses. Y realmente fue maravilloso poder compartir con ellos ese regalo de la música. Luego, a los 18 años, cuando ingresé al Royal College of Music, ocurrió otro milagro, yo diría, y fue que me otorgaron una beca completa en la realeza británica a través de la universidad, la Suárez de Org. También me otorgaron una beca completa en el Guildhall School of Music and Drama, donde estudió Jacqueline Dupré en el Royal College of Music, que fue donde yo finalmente elegí estudiar. Estudiaron Leopold Stokowski, Gustav Holst, el compositor de Los Planetas, y un sinnúmero de personas que hace cientos de años han cursado estudios allá. Entonces, haber podido hacerlo con una beca completa fue un sueño gigantesco, chifralidad, gracias a Dios. Después de esto, en el 2013, inician lo que son las iras mundiales. Y bueno, ya van un sinnúmero de países, decenas de países que hemos recorrido. Y bueno, el año entrante se vienen cosas maravillosas y cosas nuevas. Para mí es un enorme orgullo ser dominicana, ser latinoamericana. Y cada vez que puedo, llevo ese pedacito de mi tierra con algún compositor. Por ejemplo, cuando nos entrevistaron en la BBC de Londres, toqué La Campanera de Niccolò Paganini, pero también toqué El Primer Beso de Julio Alberto Hernández. Cuando toqué en el Carnegie Hall, incluí obras del maestro Rafael Solano. Recientemente, nuestro nuevo disco, Heritage, el maestro Rafael Solano, pues nos hizo un arreglo especialmente para mí y nuestro pianista, Martín Lavasewicz, polaco, de Una Primavera para el Mundo. Entonces, hemos incluido esa pieza en todos los lados. Recientemente estuvimos en el Victoria Hall de Ginebra, Suiza, Roma, en Londres. Y bueno, pues fue una pieza que les encantó a todos esos públicos. Entonces, tratando de llevar ese pedazo de dominicanidad, no solamente con nuestras palabras, sino con la música, me emociona muchísimo. Porque mi identidad es, después de Dios, lo que me ha ayudado a llegar a los lugares que he llegado por su gracia. Entonces, la dominicanidad tiene que estar conmigo siempre. Para mí, el inicio de este proceso, cuando me convertí en madre por primera vez en el 2018, sí, no te miento, fue un poquito difícil. Pero ya hoy en día, reconociendo mis prioridades, que son primero que todo Dios, mi familia y luego mi carrera, bueno, pues he sabido organizar todo. Sí creo que se pueden hacer todas las cosas, pero en determinados tiempos distintas cosas toman prioridades. Entonces, ha sido un año increíble el 2022, y no solamente en cuanto a mi carrera, tuve mi segundo bebé, tiene ocho meses. Entonces, haber podido debutar en el Kennedy Center, en el Victoria Hall en Ginebra, conciertos en Roma, conciertos en Londres, conciertos en una gira latinoamericana que tuvimos, tocar con un violín extradiuario este año, de hecho, el Stevens del 1690, poder tener nuestro disco Heritage distribuido por Naxos, que es la distribuidora mundial más reconocida dentro de la música clásica, y un sinnúmero de conciertos más. Y bueno, debo destacar que nuestro queridísimo maestro Molina nos hizo el honor de invitarnos como la solista de la gala inaugural, algo que no se hacía con un solista dominicano desde hace más de 10 años. Entonces, eso también, y muchísimas otras cosas maravillosas, a la par de tener un bebé nuevo, si se quiere. Pero sí conozco mis prioridades, y sí sé que en determinados momentos algunas cosas toman precedencia. Y claro, no descuidar nunca la práctica, porque creo que la disciplina y esa constancia diaria es algo que se tiene que tener. A un atleta que va a competir en los Juegos Olímpicos, uno no ve que, ah, bueno, se convirtió en madre, va a dejar de correr. Quizás sí por unos meses, por el hecho de que físicamente se necesita descansar. Pero no, yo comienzo a practicar quizás días, una semana después de haber tenido el bebé. La bebé que tuve en el 2018 también. Y bueno, hay que echar para adelante, hay que hacer las cosas bien. Yo quiero que mi hija vea primero que todo, que los he puesto a ellos, a Dios, a ellos como prioridad. Y luego, pues mi carrera me hace sumamente feliz también. Y recientemente, maestro Subinmeta, bueno, pues me extendió una invitación personal a tocarle en la ciudad donde él reside. Esto es sumamente importante porque me va a abrir muchas puertas en el futuro. Y bueno, ya conciertos que tenemos programados, programados, no sé si tengo permiso a decirlo todavía, pero bueno, lo mencionaré así. Regreso al Carnegie Hall por tercera vez. También tengo nuestro debut en la Filarmónica de Berlín con un hermoso recital. También tenemos nuestro debut en Lisboa, Portugal. Nuestro debut en Qatar, en Doha. Tenemos también un sinnúmero de conciertos en Latinoamérica, en otros estados, en Estados Unidos. Regreso con la Filarmónica, la Sociedad Filarmónica del Perú, que es algo que me emociona mucho por el nivel de artistas que ellos invitan año tras año. De hecho, el maestro Subimeta ha estado allá y un sinnúmero de otros proyectos más.